Porter y el taller de Edison Edwin S. Porter es generalmente considerado el primer cineasta estadounidense en poner la edición fílmica en uso. Porter trabajaba para Thomas Alva Edison como proyeccionista. Posteriormente, se unió a la compañía de Edison como jefe de producción, pero básicamente era el director y camarógrafo principal de Edison. Influenciado por la obra de Méliès, Porter hizo una película innovadora, Life of an American Fireman, en 1903, combinando las imágenes de archivo de un documental sobre los bomberos, con escenas recreadas en estudio. La película fue casi la primera en tener un argumento, acción e incluso un primer plano de una mano activando una alarma de fuego. Porter aún tenía la sensibilidad clásica de la construcción de la escena teatral y desarrolló pequeños momentos temporales que se regresaban en el tiempo, como las escenas de rescate del edificio en llamas, que muestran primero la acción completa desde adentro de la casa y luego se repite completamente desde afuera. El montaje alternado aún no se había inventado. La avanzada película de Porter aún se muestra en academias de cine en la actualidad como un ejemplo de primeras ediciones fílmicas. Fue producida en 1903 y fue uno de los primeros ejemplos de una edición dinámica y llena de acción. De su experiencia en la película, Porter descubrió importantes aspectos del lenguaje cinematográfico. Uno, que la imagen en pantalla no necesita mostrar una persona completa de pies a cabeza. Dos, que uniendo dos tomas, se crea un contexto coyuntural en la mente del espectador. Sin embargo, la novedad duró poco. El mismo Porter, al dirigir su siguiente película, movería las fronteras del montaje más allá con The Great Train Robbery. El filme, con una duración de 12 minutos, se montó con 12 tomas separadas, acompañadas de un primer plano de un bandido disparándole a la cámara. Utilizó 10 locaciones interiores y exteriores e innovó en el uso del montaje alternado para mostrar acciones que se suceden al mismo tiempo. Fue más decisivo en su idea de reconstruir el espacio y tiempo a las necesidades narrativas del filme, así como los primeros usos de la elipsis para acortar la duración de las escenas, como por ejemplo, la salida del tren que se corta antes de que abandone el plano. Ninguno anteriormente había creado aquel movimiento rápido o la variedad en la escena. Porter empieza a darse cuenta de que la unidad principal en el cine no es la escena, sino la toma, y que los significados no se construyen como en el teatro o en la fotografía de acuerdo con los objetos y personas que se distribuyen en el espacio y tiempo, sino en la forma en la que se distribuyen las tomas durante la película.